Yo soy de Turuna y para eso llegamos. Como ya en Coqueña y presenta a familia. Como ya en Coqueña y presenta a familia. Como ya en Coqueña y presenta a todos. Como ya en Coqueña y presenta a todos. Porque no vivamos y a por hasta los perros. Porque no vivamos y a por hasta los perros. Porque no vivamos y a por hasta los perros. Como ya en Coqueña y presenta a todos. 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 Gracias por ver el video.